Estamos de regreso. A mí me encanta ser portador de buenas noticias y más cuando esas noticias benefician al país. Les digo esto porque ayer casualmente presenté esta noticia y me alegró mucho y hoy tengo la oportunidad de hablar con su representante. Estamos hablando de la modernización de Prolaxa Nestlé. Es una planta que está ubicada en Matagalpa. Pero vamos a hablar también del plan de fomento lechero que está impulsando Nestlé con los productores de los ganaderos nicaragüenses. Viendo un dato únicamente como un referente, ustedes saben por ejemplo que la leche o más bien el rubro ganadero es el que no ha dejado de crecer en las peores circunstancias provocadas por el coronavirus. Ese es un sector muy dinámico y que genera un gran aporte a la economía nacional. Está con nosotros Adrián Aguilar que es gerente de la fábrica Prolaxa Nestlé para hablar de tantos temas que no sé si nos va a dar tiempo. Bienvenido. Un placer tenerte por acá con nosotros. Bienvenido y bienvenidos a todos. Gracias ahí por... ¿Qué representa esta inversión que está realizando Nestlé con Prolaxa? Nosotros hemos hecho ya una inversión en los últimos tres años de alrededor de 6 millones de dólares enfocado en diversificación de productos. Estamos instalando toda una nueva línea de quesos procesados desde inicio, desde cero, edificios, máquinas, toda la tecnología. Además también hemos hecho algunas inversiones en lo que es control de proceso para mejorar nuestra capacidad de procesamiento de la leche en polvo que es la que ya hacemos. Y con eso estamos lanzando esta nueva receta que es la Nido Forti Crece. Entonces básicamente es lo que hemos invertido hasta ahora. Son 6 millones pero también seguimos planeando invertir en el país y seguir invirtiendo en la fábrica. Hay un proyecto y varias iniciativas que alrededor de 5 millones de dólares adicionales vamos a estar invirtiendo. Esos van a estar enfocados en lo que es la modernización de lo que es las tecnologías de empaque de café, que también tenemos parte de empaque de café en nuestra fábrica. Cuando hablamos de inversión, automáticamente yo conecto con la generación de empleo. ¿Más o menos hay una proyección de cuántos empleos se puedan generar con esta inversión? Bueno, nosotros en la fábrica tenemos alrededor de 300 personas y empleos directos, pero también tenemos un impacto social de alrededor de 10 mil empleos indirectos con toda la cadena de valor en la que trabajamos. Con esta inversión que estamos haciendo y los planes que tenemos para el futuro vamos a aumentar probablemente a unos 11 mil empleos indirectos también con toda la cadena a la que trabajamos. Estamos conversando fuera de cámara y acepto que no conocía y que ustedes de los productos que son procesados, elaborados en el país se exportan en más del 90% a todo el resto de Centroamérica. De hecho, nosotros tenemos unos datos que las exportaciones de la fábrica representan alrededor del 20% del rubro de exportación láctea acá en Nicaragua. Nuestra producción aproximadamente el 90% se exporta y parte de los productos nuevos que estamos sacando, como los que son los quesos procesados, también están destinados a la exportación. Entonces, con eso creo que lo que estamos ayudando también es a fortalecer a Nicaragua como un polo exportador dentro de la región y nosotros estamos hablando un poco del sello de hecho en Nicaragua para el resto de la región y creo que eso es algo importante también. El tema de la marca país al que estábamos hablando también, yo cuando hablo de queso de exportación automáticamente me voy al queso artesanal, pero también estábamos viendo en imagen el queso o los quesos que van a producir para el resto de la región. Sí, como comentábamos, yo creo que una de las principales ventajas que vamos a tener como país realmente es que esto es un queso más elaborado, un queso procesado. Son tres variedades, es queso americano, mozzarella, line, ninguna presentación procesada y empacada en rebanadas. Que el hecho de exportarlo con ese sello de hecho en Nicaragua para el resto de los países también va a ayudar también en general a toda la industria porque eso le va a ayudar, como decís, a la marca país de que aquí se pueden hacer cosas más elaboradas, más profundas y entonces sin duda creo que eso va a tener un impacto positivo. Bueno, quiero hablar de este tema del plan de fomento lechero. No solamente ustedes procesan la leche y sus derivados, sino que también tienen una relación cercana con los productores, con los ganaderos. Tal vez explícame en qué consiste esa relación. Bueno, para nosotros este tema del plan de fomento es un proyecto súper bonito, realmente porque ahí estamos ayudando no sólo a la operación, sino que realmente sí estamos impactando a nuestros productores. Nosotros tenemos alrededor de 1.600 productores, algunos de manera directa, nosotros tenemos nuestro propio centro de acopio y atendemos directamente en sus fincas alrededor de 250, 260 productores. Pero trabajamos con varias cooperativas y entonces en total tenemos alrededor de 1.600 pequeños productores a los que nosotros apoyamos. ¿Cómo los estamos apoyando? Empezamos prácticamente hace algunos años. El año pasado hicimos un lanzamiento más formal de este plan que incluye un plan que le llamamos fondos rotativos, que es básicamente un soporte de financiamiento para las pequeñas inversiones que tengan que hacer. Empezamos con, inclusive también hace algunos años entregando equipos en comodato. O sea, nosotros tenemos alrededor de 50 mil dólares de equipos instalados en instalaciones de algunas de los centros de acopio con los que trabajamos. No es exclusivo para nosotros, ellos pueden trabajar con nosotros o con quien quiera. Normalmente trabajan con nosotros porque tenemos una relación con algunos de ellos de muchos años. Creo que eso demuestra un poco la confianza que tenemos con ellos. Ahora, hay también en este plan de fomento, hay un tema de acompañamiento técnico. Creo que el tema también, el proceso del que hablábamos, el proceso de certificación, de que la finca, mejorar el tema, mejorar la productividad, que es un tema también que nosotros, los nicaragüenses o el sector ganadero, debe tenerlo como prioridad. ¿Esos temas están planteados en ese acompañamiento que ustedes le dan? Nuestro plan de fomento tiene siete dimensiones, digamos. Empezando con dos grandes bloques que tienen que ver con la parte de calidad y todo lo que es la trazabilidad de las fincas, lo que hablábamos un poco antes. Eso es un tema bien importante, para eso estamos haciendo algunas asociaciones con Conagán, con Elipsa, con nuestra cámara, que es Canislac, y nosotros mismos haciendo asistencia para poder hacer ese proceso de certificación cada vez más rápido. Pero hay un segundo bloque que es el más bonito, este año no hemos tenido temas de movilidad, no hemos podido invertir tanto tiempo en eso, que es el tema de emprendedurismo dentro de la finca. Nosotros queremos que nuestros productores vean su finca como un negocio. Hablamos hace unos minutos que cuando tenemos la época seca acá en el país, la producción de leche se baja hasta un 40%. Nosotros sabemos que con prácticas básicas en temas de alimentación y una mejor administración de su finca, se puede aprovechar ese tiempo, se pueden preparar bancos y forraje de alimento para que ellos utilicen ese alimento en la época seca y en donde durante cuatro o cinco meses, que hoy reciben el 40% menos de leche, puedan vendernos esa leche y nosotros también ahí obtener ese volumen adicional. beneficios para todos, porque nosotros obtenemos una leche adicional en una época que hoy tenemos la capacidad y no la usamos. Y por otro lado el productor va a recibir 40% más de plata durante cuatro o cinco meses y creo que eso es algo bien positivo también. El tema de la relación que tienen con los productores, ¿hay tal vez un incentivo o una, no sé si es la definición, ¿hay una recompensa por mejorar la calidad de la leche, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros trabajamos con un esquema que le llamamos de bonificaciones. Bonificaciones. Nosotros tenemos un precio fijo y tenemos una serie de bonificaciones dependiendo de los periodos vamos modificándolas. Entonces, este año le hemos puesto un poco de atención al tema de calidad enfocando el tema de los óleos, pero sí, obviamente cuando empezamos con planes, como por ejemplo ahorita estamos trabajando mucho temas de calidad, propiamente microbiología y otros temas, la idea es incluir un rubro de bonificaciones por mejoras en la parte de microbiología y la idea con esto es que también el productor se vea incentivado a hacer las prácticas que nos mejoran la calidad, pero también que ellos vean un beneficio también en su precio. ¿Hay algún componente medioambiental dentro de esa relación? Bueno, nosotros dentro de nuestro plan de fomento hay un bloque que incluye la parte de medioambiente, obviamente es un tema muy importante para nosotros como compañía y eso cuando hablamos del impacto ambiental nosotros lo evaluamos en toda la cadena como empresa y eso incluye la parte agropecuaria. La parte agropecuaria es un esfuerzo adicional porque hay un trabajo más grande y más cercano que tenemos que hacer con ellos. En algún momento nos hemos acercado a hacer evaluaciones de manejo de agua, desechos y ese tipo de cosas y también pensamos seguir trabajando un poco más en eso. Bueno Adrián, una cosa importante que seguramente ustedes lo manejan cuando hablamos del aporte del sector a la economía nacional y que tal vez va a ser uno de los pocos sectores que va o está experimentando crecimiento actualmente. Y una de las cosas del sector de la ganadería es que dinamiza completamente la economía nacional, pues uno de los sectores que está en manos de pequeños y medianos productores con ganadería a doble propósito. Imagino que hay varios entados también todo ese compartir de conocimiento. Claro, obviamente nosotros creemos no solo en la ganadería sino también en toda la agricultura acá. Nosotros tenemos también algún negocio de café, pero en la parte digamos del crecimiento que puede ser eso para el país, creo que ahí podemos terminar de generar una super historia de éxito. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento para la economía por las exportaciones que podamos hacer con los productos que hacemos acá. A nivel industrial también o a nivel digamos de la economía local, los productores van a crecer, ahí hay una oportunidad de desarrollo. Pero también inclusive hay otro elemento adicional es que también ahí pensamos que inclusive los jóvenes pueden encontrar una opción de su carrera profesional desarrollable en ese sector. Hay una necesidad de buscar empleabilidad para los jóvenes también y necesitamos también incluir algún tipo de soporte de jóvenes a este sector. Entonces para combinar un poco la experiencia que tienen los productores con un poco más de formación para hacer que obviamente como hablamos de que ellos empiecen a ver sus fincas como una empresa. Y creo que también hay un potencial adicional que no hemos todavía terminado de explotar. Eric, muchas gracias por acompañarnos. De ese tema podemos hablar muchísimo, nos entusiasmamos mucho y gracias por compartirnos todo el trabajo que está realizando Nestlé a través de Prolaxa y estamos seguros que ese es un inicio para todo el trabajo que se puede realizar en el sector. Gracias nuevamente. Gracias a vosotros. Saludos. Vamos a hacer una pausa, antes de la pausa tenemos al otro lado nuestro chef con Karen. Adelante muchachos.